Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de regreso a Computer Repair Shop Continuamos donde lo dejamos, vamos a marcarlo de siempre, vale, que luego nunca sabemos donde está, es un mapa que me raya muchísimo este Así que, vamos de regreso a la tienda que teníamos cositas que hacer, me habéis estado comentando que es que para que la vendedora funcione tenemos que colocar esto aquí What the fuck? Vale, vamos a ver, no obstante lo vamos a volver a poner a la venta, por si acaso Vale, y vamos a poner, tenía 5200, 230, 240, 250, 5320, 10, 309 Vale, ahí está, vamos a ver si funca o no funca esta vez Bien, y por aquí tenemos, teníamos este pendiente, ¿no? Y todos esos de ahí, vale, este que nos decía La computadora no enciende, aparte de eso hay algunas cosas que quiero, una fuente de alimentación Y, vale, esto va a ser facilita, vamos a ponerlo por aquí Y vemos Vamos a ver que le pasa La RAM, vale Cogemos la RAM Y se la Reparamos Mira, este va a comprar, ¿eh? Uh, 5300 Let's go Vale, sí, había que ponerlo ahí encima Tenemos ahora mismo 7800 pavos Perfecto, nos vamos a hacer otro ordenador hoy, ¿eh? Vale, arreglamos el sector Que sería el 49 Y en lo que esto se arregla Vamos a subirnos del tirón Las habilidades Preparación rápida Vale El overclocker Y por último, impacto Demoría muscular de un exjugador de béisbol El enemigo al que golpeas Vuela muy por delante Esto tampoco no va a servir de mucho Porque no lo estamos usando, ¿no? Así que de momento no lo usamos O sea, no lo gastamos Y luego, en empleados Vamos a pillar A reparación, Joe En más de reparación de piezas de computadora Repara la pieza En 5 segundos Hostia, chaval Cómo funciona el tío, ¿no? Vale Pues ya está Y luego la fuente de alimentación Ya se la instalamos Vale Está limpio, sí Vale, 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 vale Esto va viento en popa Vamos a reparar este pezino Vamos a ir a montar otro Simplemente hay que actualizar los controladores ¿Tienes algo por aquí? Vale Tiene para la cuenta bancaria Vamos a ver Warlock A ver, mierda Warlock 6, 4 7, 8 4, 1 ¿No es? Warlock Hay veces que no funciona, ¿eh? 6 4 7 8 4 1 No, no es, ¿eh? No funca Vale ¿Qué más? Un mono Vale Vamos a reparar todo esto Ahora mismo tenemos todas las habilidades Conseguidas, ¿eh? Esto no se puede actualizar más rápido Así que actualizamos toda esta vaina Y lo entregamos Y me iré a armar otro PC de tocho tocho Amigochos A ver qué os pensáis Lo malo que tienen los juegos de esta gente es que Llega un momento que eres invencible ¿Sabes? O sea, consigues absolutamente todo y ya O sea, no No tiene mucha gracia seguir jugando porque Pues Pues eso, ¿no? Tienes un montón de dinero y no tienes dónde gastarlo ¿Sabes? Y este juego me sorprende que no tenga para cambiar de casa El resto de juegos que tiene esta peña tiene para cambiar de casa No sé por qué este no Vale, pues esto está Apagamos Y entregamos A su dueño Vale Eh, ¿dónde voy a reciclar esto? Tú, menos mal que no te lo aceptas Si no Apaga y vámonos Vale, ¿qué más? ¿Qué más, qué más, qué más? Vamos a ver Habilidades, no hay más, ¿no? Vale, habilidades aquí no hay más Empleados no hay más Tenemos todos Tenemos 4.500 pavos Vale, pues con estos 4.500 pavos vamos a pillarnos La mejor placa El mejor procesador La mejor gráfica El mejor disco duro La mejor fuente Y la mejor RAM En total 4.658 No tengo pasta, tú Vale, pues vamos a cambiar Por ejemplo Vamos a quitar la gráfica Vale, y vamos a usar una de las que tenemos aquí Esto sería 3.600 Aquí tengo gráfica ¿Y qué más? Tengo dos gráficas Vale Entonces vamos a quitar eso Y vamos a quitar El disco duro Vamos a poner uno más baratuelo Este por ejemplo Y vamos a poner una Más barata De placa base Por ejemplo Esta de 400 2.520 Vale, pillamos todo esto Poquito a poco Vale Vamos a aprovechar estas gráficas Mientras vamos viendo estos PCs A ver qué me piden ¿Qué me dice? No enciende Vale Y de esta manera Vamos haciendo dinero ¿Vale? Llegará el momento Que todo el rato Me haga ordenadores De los De los top ¿Sabes? De máximo nivel Aquí esto es El disco duro Repáremelo Por favor Madre mía ¿Cómo? ¿Cómo repara el tío? Madre mía Es un avión Vale Todo esto por aquí Madre mía Tú el ladrón Colegón Como que la caja está llena ¿Qué tiene la caja? Se ha bugueado Que flipas esto Hola Que se me ha bugueado La RAM Ahí ¿Ya o qué? ¿Qué dices? ¿Qué le pasa? Ah que ya estoy cargando El objeto ¿Qué objeto? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Eh? ¿Qué pasa? Se ha bugueado muchísimo Gente el juego Pero muchísimo ¿Qué es esto? Dice que estoy cargando Un objeto Buah A ver Nada Se ha bugueado muchísimo El objeto no se puede mover Me dice Buah Abugadísimo Gente Ya parece que se ha desbugueado Vale Vamos a dejar todo esto por aquí Antes de que me lo Virlen La RAM Se ha Ha desaparecido Se ha bugueado Que flipas Voy a dejar todo esto por aquí La caja No sé que ha sido de ella Y la RAM Me la han robado El juego Ha desaparecido Ahí salió algo ¿No? ¿O he flipado yo? Yo que sé Lo que sé Vale A ver ¿Qué más? Dame esto Seguimos intentando Vale Eso era La placa ¿Cómo repara el Menda tú? Pa, 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 pa Voy a ir yendo por una caja De las guapas Sería esta Vale Esto está ¿No? Solo decía que no encendía Vale Vale Aquí tiene Una movida de estas Vamos a ver Si podemos robarle algo Un locker Vale Y nos venimos aquí Nos venimos a Deepcom Y vamos a pillarnos Una llave Vamos a pillar un par Para tener una de repuesto ahí Y ponemos B Punto JPG Iniciamos el crack Y Vamos a apuntar por aquí Movidas F S Y F W Vale Sería F S Y F W Hecho Y una fotografía en blanco Perfecto todo Venga Pues esto a entregarlo Venga Ponemos aquí Traca Traca Uno por aquí Siguiente Vamos a meter a este Toda esta movida Placa Puente Disquito Disquito duro Procesador Vamos a poner por aquí Esta misma Ambas son baratas O sea que Vale Y nos faltaría la RAM Que se la fuma al juego Injustamente Así que bueno Vamos a continuar Reparando movidas Por aquí No enciende tampoco A ver que le pasa Fuente de alimentación Repármela Vale La tenemos Encendemos Encendemos RAM Vale Vale Genial Este No se porque me daba Tener contraseña Fijo Fijísimo Mira que lo sabía A ver Passcracker Que me sales Y I love My Wife Amo a mi mujer Vale Le damos a un Locker Y se llama SS1 Iniciamos Crack I F T M G Z Vale F F T M G Z Ok Ok Puey macho Que pesados Con no ponerte nada Aquí interesante Apagamos Y lo tenemos Por cierto Lo limpiamos Está limpio ya Vale Otro Otro más Dos para enviar Siguiente Este de aquí Que me pide Una gráfica Una gráfica Pues mira La que tenemos aquí Que más Limpiarla La limpiamos Oído cocina Díselo a tu prima Vale Hecho Que más Overclockearla Aplicación Word El Cifa Controladores actualizados Y sistema operativo Vale Ok El siguiente Que le pasa a este No se enciende Vale Vale Tiene ahí también otra movida Aplicación Word Vale Aplicaciones Word Actualizar esto Vale Vale Y La clave 1 P 5 X PT 7F E 3XS B F 2 8 Vale Todo esto está ¿Qué más? Vale Overclocker Overclocker 048 Mínimo De aquí Y 69 Ah bueno No baja de 100 Sí Aquí baja Vale 69 A subírsela A subírsela A todo lo que podamos Mientras sea 100% Ahí Vale Claro Esto será Por la habilidad Que nos hemos subido Chaval Que rotura ¿No? Routo Routo Tú Vale Ya está Y ahora Benmark Entramos en GameWiki Y quiere el Cifa 5030 5030 Tiene que dar Vale Pues Vamos a meterle Más Overclock Flipa eh Con todo al máximo Un 50% De probabilidades De hacerlo Ya ves Vale Le hacemos un Benmark Esto nunca pasa De 30 FPS Es brutal Y ahora 5030 El Cifa 5300 Vale Ya está Por cierto Tiene ahí eso Vamos a darle a Eh Un Locker Y vámonos a Dipcom Compramos un par Y tiene SS Vamos a ver 4 4Z 5 9 5 Vale 4Z 5 9 5 Perfecto Joder macho De verdad Venga Vámonos Apagamos Y listo Por aquí Vale Siguiente Este que tenemos aquí Que decía Que tampoco enciende Vale Vamos a ver Que le pasa Vale Esto era Procesador ¿Puede ser? No Procesador No Era Disco duro Toma Máquino ¿Qué más? Ahora sí Procesador ¿Cómo funciona Aquí el reparator Madre mía Me recuerdan Los supervivientes De The By Daylight Reparando Le damos Le damos Vale Ya funciona Mierda He dejado El Joder He dejado El disco El USB En uno de esos Igualmente lo tiene Nada más ¿No? Vale Pues ya está Let's go Otro menos Siguiente Nos quedan tres ¿Qué le pasa a este buen hombre? No enciende Quiere la aplicación AVR Al First Fantasy Y el sistema operativo No es original Vamos a ver Qué le pasa Vale Eso es gráfica Reventada Cogemos la gráfica Reventada Y Que nos la repare Nuestro colega Vale Vamos a Ponerla por aquí ¿Qué más? Por cierto Vamos a ir pidiendo Ya otra RAM Porque tiene pelotas La cosa Que se me ha buqueado Pedimos esta mismo Tengo solamente 1115 Pero no os preocupéis Que ahora Cuando entreguemos Todo esto Tendremos más pasta ¿Qué más le pasa a este? Suera Placa base Vamos Espabila Loco Ya está Esto lo vamos a poner A la venta He tenido otro PC No me dejan vivir Lo vamos a poner aquí No me lo tires Vergas Y vamos a poner Un precio Elevado ¿No? Por ejemplo Imposible 4000 Muy caro 3000 2500 2700 2900 800 10 20 30 40 39 38 7 6 5 2835 Va Venga Esto está ¿No? Para acá Seguimos Vale Voy a tener que ir a comprar otra Otra esta Contraseña Otro USB Siempre me pasa igual Siempre los vendo Macho Y la preparo Venga Voy a ir entregando esto Tío Que luego me multan Platiraco Luego me multan Por no entregar Exitoso Exitoso Vale Otro más Vale Bien Me he hincho hoy Lo que te Esa pasta Vale ¿Cuánto tenemos ya? De 1400 Vale Esto ya funca ¿No? Bien Passcracker M Vale Monkey Está Aplicación AVR Vale Sistema operativo Por aquí 4 5 RD SF NO Y Y R 84 75 G3 Vale Al First Fantasy Vamos a verlo First Fantasy Game Wiki Pa 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 5500 Tiene que dar Vale Abrimos a Benmark Y revisamos 5500 Cuida con el sueñito Vamos a dormir Que luego hay problemas Dormimos Ok Y proseguimos Y proseguimos Pa 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 Para 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 Venga ¿Me vendes eso o qué? Lo que 4600 Vale No hay problema Overclocker Y lo Overclockamos Al extremo No pasa nada Otra ¿Y eso? ¿Moleones O huevones? Vaya Se está poniendo Pesadito Joder macho Al 50% No me haya fallado La vida Y me falla ahora Todo Ahí está Volvemos Volvemos a hacer Otro Benmark Claro Los que te piden 8000 Que se lo subas A 8000 El PC Tienes que Tener estabilidad Porque si no es imposible Muy complicado O eso O mucho dinero Vale 6500 Está todo ¿No? Ya está Cuidado Que la liamos Con esto Otra vez Venga Otro por aquí Vamos a ver Este Que nos dice No funciona Disco duro Limpiarla Y overclockarla Vale Limpiamos A ver si Viendo el otro Ordenador Tío Ya lo suyo Vale Disco duro Quiere Mi Colegón A ver Vamos a pillar Ya del tirón Esto Vamos Compra Loco Compra Y vamos a pillar Por aquí Cositas Tengo 3059 Vamos a ir pillando Por aquí Por ejemplo Quiere un disco duro Vamos a pillar El barato Nosotros vamos a pillar El caro Y luego Una gráfica Cara también 2400 Me quedo con 500 pavos Entregamos esto Ahí está Vale Este se lleva el PC Espero que no estén rotos ¿Qué dices loco? Vamos Compra Maquinón Vale Y tenemos que meter El disco duro Malo A este pavo Y los buenos Al otro Se me ha bugueado El juego Gracias Vale Ya se lo ha Comprado Esta gráfica Se viene a mi PC Voy a montar ahora Locos El mejor PC Posible A ver cuánto me llevo De pasta Este de cuánto es Este es el peor De todos ¿No? La peor De dos teras Y luego tengo que tener Yo aquí uno De Un montón más También de dos teras ¿Y cuál es mejor? ¿WWFAS o cuál? Vale El mejor es este Entregamos esto Viene otro Vale Vamos Alguien le pasa Puente rota Tenemos Cuatro mil Vale Drones Amazor Placa base La más cara Procesador El más caro Y Otro disco duro Vale Vamos a meterle Dos discos duros Ahí a tope Ponemos fuente ¿Qué más? Gráfica reventada Vale Verás que pepino De ordenador Me voy a hacer Tú El más tocho De todos Esto para acá La placa Para allá Procesador Procesador Para acá Vale Me faltan Dos de RAM Y fuente Alimentación Vale Tenemos aquí Ya la gráfica Lista Continuamos Vale El ordenador Ya enciende Disco duro Ya lo tienes Limpiada Ya la tienes Y ahora Overclockearla Ahora falta USB Vale Overclocker Iniciamos Qué pesaditos Con fallar Loco Pantallazo Un montón de PCs Esto es imposible Acabarlo Ya Pero el rato Con PCs Aquí A full Overclocker Oh Qué pesado Tío Lo del overclocker Al 50% Nunca había fallado Así Tanto Palmando pasta Como un idiota Es falsísimo Antes no fallaba Así Antes el 50% Casi siempre Dos intentos Como mucho Y ya lo hacías Ahora todo el rato Falla Es falsísimo 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 Está pensado Para que perdas dinero Me quedan 1800 pavos Pero don't worry Porque se viene Se viene la recuperación Ya que estoy perdiendo 20 pavos Ya lo voy a hacer ¿Sabes? Ya es absurdo Bajarlo Para que como siga Fallando Tío Apague y vámonos Vale Ahí está Gracias Vale A tu casa Entregamos Entregamos Vale Con esta pasta Vamos a pillarnos Ram Un par Un par de ellas Y con esto Tenemos aquí Un bicho Que te cagas Bueno Me falta la fuente Cierto Fuente de alimentación La más top Vale Y vamos a vender esto A ver cuánto es lo máximo Que te dejan Vendir un ordenador Vale Una RAM Dos RAM Y el otro se ha bugueado ¿Verdad? En camino Bugueado Muy fuerte Los bugs que tiene este juego De mierda Tío Ahí viene Vale Menos mal Que debe ser que es el mismo dron Y tiene que ir y volver ¿Sabes? Vale Fuente Venga Vale Esto lo tenemos ya Ponemos por aquí Esto me lo das Ponemos por allá Esto lo enciendes RAM Reventada ¿Vale? Vamos a ver RAM Reventada Vale A ver por cuánto Podemos vender Esta vaina Muy barato Hostia Seis mil Siete mil Ocho mil caro Vale Siete mil Siete mil cien Siete mil doscientos Siete mil trescientos Siete mil cuatrocientos Siete mil quinientos Siete mil seiscientos Siete mil setecientos Ochocientos Caro Vale Siete mil setecientos Noventa Ochenta Setenta Sesenta Cincuenta Cincuenta Cuarenta Treinta Veinte Diez Once Doce Trece Catorce Quince Siete mil setecientos Catorce Es el precio Máximo Que puedes poner A A un PC Siete mil pavos No está mal Está muy pero que muy bien Con esto ya nos empasamos el juego Locos Sin lugar a dudas Vale Dice que solo dejó de encenderse ¿No? O ya la tienes encendida Máquino Y tiene aquí Un documento Vamos a desbloqueárselo Aunque no Ya no me hace falta Estar haciendo estas Torterías Haciéndolo de los ordenadores Locos Pero bueno Vamos a hacerlo por las risas Vamos al unlocker Y ponemos New Punto TXT ¿No? Iniciamos el crack Y sería Dame una S Dame una U Dame una S Dame una X Dame una B Sus Vale Puede tener otro Pues ya lo tienes Hecho Vale Uno por ahí A funcionar Siguiente No enciende tampoco Vale Limpio Vale Pues eso Que siempre se me olvida Eso que mierda es El disco duro Vale Cierto Tienes el disco duro Reventado Maquinón Vale Y con lo que me compren Y todos estos peces Eh Reparados Vamos a hacer Otro Eh De Máximos Componentes Y Y ya está Y así es El ciclo continuo Nos compraremos Los negocios Hay que ir A los combates De robot Para humillarlos Cuando seamos ricos ¿Sabes? Y ya nos pasaremos El juego Básicamente Vale 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 Esto ya enciende Vamos a cotillarle un poco A ver que tienes C 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 Vale Ya está No tiene nada más Otro menos Más frenas Y más frenos Que pierdo los frenos Avanzamos Sin frenos Me quedan dos peces No No se enciende Dice que la arregle Y ya está Supongo que es que no se enciende Procesador reventado Vale Prepáremelo Buen hombre Ya nos roba ¿Eh? Mi colego Pobrecito ¿Qué más? La RAM ¿Quién vino? Ah, tengo otro ordenador nuevo ¿No? Ok Dame esto Por favor Gracias Microsoft Oh, ya está Así da gusto Así de rápido Tío Me sorprende Que no tengas que pagar A esta gente En plan Mensual Me sorprende mucho ¿Hemos vendido ya el PC o no? No Todavía no Son todos De que no se encienden Qué curioso Vale Veremos a ver Qué es lo que le pasa Exactamente Vamos entregando No le deja ni respirar Al ladrón ¿Eh? Madre mía La mejor inmersión Inversión Todo eso para ti ¿Qué le pasa? Vale Procesador Reventado Y me quedaría Este último Placa base Placa base ¿Cómo repara el Menda? Vale ¿Cómo funciona esto? Ya loco Madre mía A ver ¿Quién es el valiente Que se compra ese PC? Vale Esto tiene un virus Que te cagas Vamos un momentito A ver ¿Cómo era esto? El que salía al revés Sin usar la tarjeta Vale Arreglado No vienen a comprar Se hacen de robar Los Mendas Vale Vamos a intentar robarle Tiene aquí varios documentos Este no es nada Vale Nos venimos a Deep Compramos una de estas Un locker Y se llama EEEE Iniciamos el crook Y nos dice R 8 8 8 X B Vale R 8 8 X B Nada Muy bien Pues ya está Finito ¿Qué le pasa a este? Gráfica Overclockearlo Y Controladores Vale Con eso ahí Vamos a comprar una gráfica a este buen hombre La más barata No hace falta tampoco ¿Qué le pasa a este otro? Vale Y que no enciende Ok Vamos a ver No lo compran Está caro Lo que tarda en llegar el dron Mama Tutankamón Vale Gráfica ¿Qué más? Vale Overclockearlo Y controladores Mis amores Vamos a poner al 100% Para dejarnos de líos Vale A ver Pazcracker La gente que es muy lista Locos Y no te da la contraseña 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 Vale Overclockear ¿Qué tienes aquí? Basura Y tiene otro de estos A ver Hi El virus este Del Flash Ahí está Hi 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 .txt ¿Qué me dices? Y un 5 Y una G Y un 1 Y una A Y un 6 5 G 1 A 6 Basura No te dan Se hacen de rogar Vale Controladores Bien Esto es quizá lo más coñazo Todavía va lento Y estoy al máximo Ya Vale Overclocker Vale Ya lo tienes No se vende Vale Me queda únicamente este PC Que dice que no enciende Vamos a ver que le pasa Placa base Rota Vale Caña Día de billetes Hoy Verás cuando venga Venda eso Estaría bien hacerlo Antes de que acabe el vídeo Pero no caerás a breva ¿No? ¿Por qué? Se supone que está puesto a la venta 7700 ¿Por qué narices no? Igual es que hay que ponerlo en la mesa A la venta No sé Passcracker Bueno Este me ha dado la contraseña ¿No? Me ha dicho que es New password New Pass Word Vale Ya está No tiene nada Apagamos Otro más Y me dejan otro por aquí Digo una cosa Si va a tardar tanto en venderlo Vaya basura ¿No? Vale Vamos a ver Que le pasa Fuente de alimentación Reventada Dale caña Vamos Me lo compráis hoy o mañana Tío Lleva ya 3 horas Eso ahí Loco Igual es que lo tenía yo mal Puesto No sé Venga Esta se lo lleva ya Vale Ram Se viene 7000 pavazos 7000 y pico pavazos ¿Eh? Ahí está Eh Como que 6.000 Como que 6.171 ¿Por qué más barato? No lo sé No lo sé Lo que es Pero bueno También me vale Tenemos ahora mismo 8300 Había un negocio Para comprar ¿No? Que era ¿Dónde era? Club de robots Esto puede ser El negocio que compraste Es una especie De centro de rehabilitación Eso lo veremos Cuando tengamos más pasta Voy a reparar esto Vale Vale Ya está Controladores desactualizados Y el pasto faz Qué coñazo esto Encima con el virus Este infernal Joder Imposible quedarse Sin ordenadores Aquí Para tío Por dios Que te den Tío Vamos a hacer así Ya está Vale Grita Lo que quieras Lo que tú quieras Amigui Ja 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 Fast o fast 5870 5870 5870 Vale Vamos a ir entregando Y por hoy suficiente ¿No locos? ¿O qué? Y en el siguiente Con la pasta que tenemos Hacemos otro PC de los top Fallido ¿Por qué? No lo sé Mal Muy bien Y por ahí eso Vamos a meter un Overclock Del 100% Y le volvemos a hacer un Benmark Muy bien Y este más de lo mismo ¿No? No se enciende Vale Venga ¿Cuánto da? 5205 Uf Joder Sobercloqueamos Un poquito más Con eso yo creo Que es suficiente Vale Otro Benmark Grita, grita Esto también es coñacísimo Lo lento que va Todavía no va Tú Joder Más Lo suyo sería Comprar más piezas Pero paso Totalmente Tengo casi 9000 pavos Y tengo de reseñas Más 9 Está hecho, ¿no? Vale Otro Benmark Madre mía Madre mía Qué pesadilla Colegas Madre mía Ahí está Vale Calla ya Pesadilla Pesadilla Venga Vale Ahí lo llevas Maquinardo 795 pavos Y este otro buen hombre Que no se le enciende el PC Vamos a ver qué le pasa Ya con esto Ya con esto acabamos Vale Pues para empezar La gráfica la tienes Frita Amiguito Amiguita Ponemos esto aquí Es imposible Quedarse sin ordenadores Ese para el siguiente vídeo Locos Digo limpio los ordenadores Tal Pero no No para de llegar gente Y es lo que tiene que ocurrir ¿No? ¿Os acordáis lo que nos pasó En aquel vídeo Que no venían clientes? Eso no puede ser Pero bueno Esto ya Ya no lo para nadie Ya con la pasta que tenemos Sin tener que gastar En empleados Sin tener que gastar En habilidades Porque ya tenemos todas Prácticamente Vale Esto funciona ya ¿No? Vale Esto ya enciende Así que lo dicho Loquetes Esto ya va Ahora ya sí que sí Viento en popa A toda vela Vamos a dormir Y por aquí dejaremos Este nuevo capítulo De Computer Repair Shop Ya simplemente Hacer dinero Y A comprar Todo lo que hay en el mapa ¿Vale? Y a Vencer a los del club de robots Y demás Así que lo dicho Espero que hayáis disfrutado del vídeo Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!